Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces P.O.B. La venganza de los electroalces P.O.B. Ya con dos temporadas conocemos muy bien a los siete, a este equipo de superhéroes que parece que son los más poderosos del mundo y que son manejados por una gran compañía llamada P.O.T. No cualquier super logra entrar a este equipo de élite, y son los más famosos y populares que el mundo conoce. Son ampliamente conocidos por casi todos, sin embargo Black Noir es uno de los miembros más mortíferos del equipo de estos superhéroes creados por Vought, pero del que se conoce aún menos. Este secreto no es accidente y la revelación de todo el misterio, tal como sucede en los cómics, será una de las revelaciones más grandes de todas. Se ha dicho que se apartará de lo que sucede en los cómics y por eso hay algunas teorías. Y por eso en este video te traemos Dark Noir es el clon de Stan Edgar. Y antes de continuar debo advertirte que este video puede contener spoilers de los cómics y de la serie de The Boys de Amazon Prime. Así que si aún no has visto la serie y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Y recuerda que tenemos una lista de reproducción con videos donde explicamos la historia de todos los personajes de The Boys. Ya en otro video nos dimos el tiempo de hablar y analizar quién es este misterioso personaje en realidad. Fue escrito para ser una de las grandes revelaciones dentro de los cómics, pero que no parece que vaya a suceder en la pantalla. En primer lugar porque algunos de estos eventos ya sucedieron de manera diferente. Y en segundo lugar porque el factor sorpresa es algo muy importante en esta serie. Que a pesar de contar con la inspiración que sucedió en los cómics, se está tratando de que no todo suceda exactamente igual para atraer tanto a nuevo público como a los mismos fans del cómic. Black Noir desde el inicio de la serie sabemos que es miembro de los 7, es el tipo fuerte pero silencioso que al menos en la primera temporada solo veíamos un poco en el fondo como hombre de pocas o nulas palabras. La mayoría de sus escenas lo encuentran merodeando por todo el mundo, a menudo golpeando a sus enemigos antes de que sepan que está ahí. Y está vestido de pies a cabeza con un traje negro incluida una máscara que obstruye por completo su rostro. Todo esto ha aumentado claramente por esta aura de misterio y aumentada que no solo se ha hablado de su origen porque conocemos estas historias de la mayoría de los miembros, excepto la de él. Sus poderes tampoco se han explicado de manera directa. Lo hemos podido ver en contacto y esto es lo que nos hace suponer muchas cosas. Al comienzo de la temporada 2 lo vemos que es tan letal como para atacar a un terrorista muy poderoso. Y solo llega a tener unas quemaduras en la cara y cuello, pero parece que no llegan a mayor. Tiene una super fuerza extraordinaria, una agilidad aumentada, además de una gran capacidad auditiva y por supuesto sigilo. Black Noir que vemos en la serie de The Boys se alinea con el Black Noir de los cómics, pero este último tiene una historia de un fondo diferente. En los cómics Black Noir es en realidad un clon muy peligroso de Homelander, creado para detener a Homelander en caso de que alguna vez se vuelva demasiado grande y poderoso. Pero una cosa que si sucede en ambas versiones es que nadie conoce su historia de fondo o porque parece ser el miembro de los 7 más fiel a Poked. Como lo mencionamos parece poco probable que se revele como el clon de Homelander, porque la serie nos mostró como Homelander tomó completamente la paternidad de Ryan Butcher. Y no cuestionó para nada la culpa de haber abusado a Becca, cosa que terminaría siendo muy complicado de explicar porque si no recordar este evento realmente no lo ha reflejado. Además hay otro dato, sabemos que el actor que representa a Black Noir es de color, pensábamos en un inicio que quizás solo iba a ser el actor que lo interpretara con el disfraz completo. Así como en las escenas de peleas, pero que cuando se revelara su identidad nos mostrarían al mismo actor de Homelander. Pero recientemente nos dimos cuenta que no podría ser así, porque en el séptimo episodio de la segunda temporada pudimos ver en su pelea contra Starlight. Que termina por llegar Queen Maeve a su rescate y esta última lo toma del cuello y le levanta la máscara para darle nueces porque las nueces son la kriptonita de Dark Noir y con su alergia elimina la posibilidad de ser un clon de Homelander. Se logra ver una parte de su cara donde notamos su cicatriz y probablemente ocasionada por las quemaduras que sufrió tras el ataque terrorista y vemos que es una persona de color. Esto hizo que estallaran algunas teorías y que se revelaran otras. Porque en esta temporada ya había surgido la teoría de que el mismo Stan Edgar era el propio Dark Noir, pero en su encuentro contra Butcher y gracias a la cámara de Black Noir es que conocemos que el CEO de Vought puede verlo todo. Por lo tanto no pueden ser la misma persona, pero un clon sí es probable. Recordemos que todo el objetivo de los cómics de esta revelación del clon de Homelander termina siendo Black Noir el culpable de todos los atroces crímenes que se le adjudican al líder de los siete. Y que al final fueron el causante de que Homelander perdiera la cabeza y terminara por atacar la Casa Blanca. La revelación de la identidad de Black Noir tiene que estar acompañado de algo igualmente sorprendente en la serie. Por lo que estamos seguros que no lo van a dejar como un super masilla creado como el resto como un niño que recibió grandes dosis de compuesto B sin una historia de trasfondo más interesante. Pero porque un clon de Stan Edgar podría ser la opción, recordemos que este ejecutivo de Vought, a pesar de no ser presentado hasta el final de la primera temporada, ya se escuchaba hablar desde el principio ya que este era el jefe directo de Madeline Stilwell. Y en ocasiones su nombre fue usado por Stilwell para conseguir que sus superhéroes cumplieran con lo que les tocaba hacer. Hasta Homelander se la pensaba dos veces tras escuchar que podría arreglar las cosas directamente con Edgar. Pero al final sabemos que Edgar, que es interpretado por el increíblemente actor Giancarlo Espósito, tomará más directamente su cargo y muchas de las decisiones de Bout serán ocasionadas por él. Y después de un enfrentamiento verbal con Homelander, este empresario no le teme en lo absoluto a este super. Por el contrario, vemos como a diferencia del resto del mundo que le dejan hacer lo que le da la gana, Edgar le deja muy en claro a Homelander su papel en la compañía. Le explica que Vought no está en el negocio de los superhéroes, sino en la industria farmacéutica. Los siete no son el verdadero atractivo de la empresa, ya que el compuesto B es mucho más importante y a la larga más rentable. Edgar también le da a Homelander una pequeña lección de historia sobre el reactor del compuesto B. Claro, Stan Edgar podría ser otro hombre de negocios codicioso que busca usar el caos del mundo para llenarse los bolsillos y mantener a sus empleados a raya. Pero en este punto, los escritores solo nos están rogando que asumamos que Edgar está escondiendo algo y ese algo podría ser su conexión con Black Noir. De hecho, el mismo actor que interpreta al personaje de Edgar nos ha revelado algo muy importante. Giancarlo Esposito comentó, No creo que Stan Edgar le tenga miedo a Homelander, dijo Esposito en una entrevista cuando se le preguntó sobre la confrontación de la pareja en la serie. En el fondo de mi mente tengo el compuesto B en la sangre, así que no estoy preocupado en lo absoluto. Nos está dando a entender que la razón por la que puede mantener en orden a estos super no es solo por su estatus de poder en la empresa, sino que quizá algo que esté relacionado con el compuesto B. Además, es muy probable que con todo esto Giancarlo Esposito haya hablado un poco de más sobre cosas que aún no deberíamos de saber nosotros los espectadores sobre la trama de The Boys. Digo, estamos hablando de un actor que recientemente ha demostrado que es muy similar a Tom Holland o a Mark Ruffalo en entrevistas, porque el mismo Giancarlo Esposito nos ha revelado cosas realmente reveladoras acerca de la segunda temporada del Mandalorian y probablemente de su propia identidad en esa misma serie. Así que es muy probable que con esta entrevista haya hecho algo similar de revelarnos que realmente Giancarlo Esposito en esta serie de The Boys tiene poderes, ya sea en su versión de Edgar o incluso en su versión clon de Black Noir. Además de que vemos una clara diferencia de las actitudes de Homelander con el CEO de Boat, en comparación con cómo se comporta Black Noir que ha mostrado ser un elemento fiel a la empresa y su verdadero origen podría ser la respuesta. Cuando vimos el episodio 7 nos dimos cuenta de un patrón en toda la trama de todos los personajes y fue sus relaciones familiares, específicamente sobre padres e hijos. Pudimos ver cómo Starlight tiene un encuentro con su madre y por eso la encuentran. Butcher es arrastrado para volver a ver a su abusivo padre, Homelander tiene su momento familiar con la visita a Ryan, Lamplighter termina hablándole a Huey de su padre, todos están hablando de su familia. Es más, esto es tan evidente que hasta Frenchie le habla de su familia Kimiko, y después de todo este cariño familiar llegamos a la escena del juicio. Esto es lo que nos hizo pensar que tal vez la revelación del rostro de Black Noir podría haber sucedido en este episodio para mostrarnos cómo también tiene su familia, y esto lo podría revelar como el hijo de Edgar o por lo menos que es su clon. Obviamente es que esta posición del trabajo de Edgar sabemos que tendría acceso al compuesto B, y su actitud fría y calculadora no descartaríamos que se lo habría podido dar a su propio hijo o a su esposa durante el embarazo, para que así pudiera desarrollar habilidades sobrehumanas, o que le inyectaran compuesto B a un clon de sí mismo. Con cualquiera de las dos alternativas vemos que al personaje se le ha protegido mucho su identidad de superhéroe, porque al estar siempre tapado la gente ni siquiera su raza sabe. Y esta conexión familiar lo haría en un super realmente muy leal con Edgar y con la compañía, alguien con la confianza suficiente para llevar a cabo las tareas más secretas e importantes que se pudieran tener, para proteger a la compañía a toda costa. Esta lealtad también la vemos en otros personajes, que a lo largo de la serie nos han demostrado cómo están tratando de poder vivir y cumplir las expectativas de los padres. Tanto Starlight como Lamp Lighter terminaron en un equipo como los siete, por querer cumplir con estas expectativas de los padres, y no nos sorprendería que Black Noir fuera similar, que quiera cumplir las altas y complicadas expectativas de Edgar. En contraparte, alguien tan hermético y con tantos secretos como lo es Stan Edgar, seguramente no confiaría en cualquiera para cumplir sus más confidenciales misiones, quizá por ello es que un hijo suyo o su propio clon serían la única opción. Giancarlo Esposito es un increíble actor que siempre ha contribuido mucho al éxito de las series donde ha participado, y si está en The Voice debió ser por un increíble personaje con una gran historia. No sabemos con exactitud si su revelación importante estará conectada con Black Noir, pero sabemos que aún le falta mucho por revelar a este antagonista, lo vimos con el Mandalorian y ahora esperamos algo grande con este actor en The Voice. Pero de igual manera, si te interesa conocer quién rayos les voló la cabeza a todos en el juicio de The Voice Episodio 7, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.